El Ciclo Escolar 2018-2019 Rompa el silencio de subversión sobre su caso y la absolución por parte del primer tribunal unitario en materia penal Desde anoche duerme libre, en compañía de su familia, después de haber pasado cinco años, cinco meses y siete días en prisión Dijo su abogado Marco Antonio del Toro Carazo, la madrugada del miércoles, al leer un mensaje para dar a conocer el sobreseimiento del caso contra Gordillo El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos Leyó en una carta La maestra ya está en familia, agregó el abogado a las 1 a 40 horas de la madrugada, en la escalinata del edificio de departamentos de la calle de Galileo, en Polanco, lugar donde Gordillo Morales pasó los últimos casi ocho meses de su vida recluida en prisión domiciliaria Del Toro Carazo leyó el mensaje de la expresidenta del sindicato más grande de América Latina Sus primeras declaraciones en más de cinco años Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal Esta etapa, que me ubica en una nueva circunstancia, debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia Leyó el abogado, anunció que el titular del primer tribunal unitario en materia penal en la Ciudad de México sobrecilló las últimas dos acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada que había contra Gordillo, lo que la mantenía en prisión domiciliaria Ayer la Procuraduría General de la República también informó que la sentencia le fue notificada La decisión del unitario revocó en un recurso de apelación la decisión del juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, en la que desechó el incidente de sobreseimiento promovido por la defensa de Elvester Gordillo con el argumento de que sólo el Ministerio Público Federal puede hacer una solicitud de ese tipo Los abogados de la ex-lidereza sindical afirmaron que los recursos por los que su cliente había sido acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero no tenían un origen ilícito, debido a que provienen de las cuotas sindicales En el expediente, diversas declaraciones hacen referencia a que los depósitos por los que Gordillo fue acusada de desviar mil novecientos setenta y ocho millones de pesos eran legales y una práctica autorizada al interior del Sinté para efectuar diversos pagos Como consecuencia, el tribunal resolvió sobreseer el asunto por falta de elementos del tipo, es decir, que la conducta no encuadró en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada La sentencia es definitiva y con las notificaciones a Gordillo Morales y a la PGR el asunto está totalmente concluido, por lo que el juez penal podrá ordenar el archivo del expediente El 26 de febrero de 2013, Gordillo Morales fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, procedente de San Diego, California Apenas en diciembre de 2012, la dirigente sindical dio una conferencia de prensa para fijar su postura por la reforma educativa que el Congreso aprobó La cual contenía cambios a la Ley General de Educación, la creación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, y de la Ley General del Servicio Profesional Docente, LGSPD La postura de la lideresa sindical fue un rotundo no al componente más polémico de la reforma, la evaluación de desempeño Si soy yo la que estorba hagan de mí lo que quieran, pero contra los maestros no, definitivamente no, dijo Fue ingresada al penal de Santa Marta Catitla, el 1 de marzo de 2013 fue trasladada al penal femenil de Tepepan, para ser atendida por sus padecimientos Ahí permaneció hasta el 15 de diciembre de 2017, cuando se le concedió prisión domiciliaria Más noticias en MSN rescatan en Tabasco a 58 migrantes que viajaban hacinados en autobús debilitados, pero útiles al poder Los sindicatos que sirvieron a PRI y PAN tienen un futuro inserto las noticias que debes leer Más noticias en MSN rescatan en tabasco a 58 migrantes que viajaban hacinados en autobús